La vía entre Fredonia y Venecia en el sector El Amparo se fue al abismo. Se reportó pérdida casi total de la banca. Hoy cada que llueve se nos tapa la vía. Entonces toda la comunidad que hay comunicada, no solamente Fredonia, todo el surodecia antioqueño. Hasta altas horas de la noche con maquinaria amarilla lograron remover escombros y abrir paso quitando parte a la montaña para que los pobladores lograran pasar a un carril improvisado. Hacen un fuerte llamado a la gobernación, pues alegan que no es la primera vez que ocurre. Entonces, señor gobernador André Julián, doctor Luis Horacio, qué tan bueno que ustedes nos puedan intervenir esa parte en El Amparo, con un boscolver y un puente sobre la vía, para que así las personas de Fredonia y amigos vecinos que nos quieran visitar, pues nos encuentren con esta afectación. En el caso de Venecia reportan el desbordamiento de quebradas y afectaciones en vías por movimientos en masa en las veredas El Cerro y El Cinco, por ello se preparan con monitoreos. Contamos con una cámara 360 que es la que nos está dando vigilancia constantemente del Cerro Bravo. Los alcaldes de municipios como Betania, Venecia, Fredonia, Anorí y el Carmen de Viboral se reunieron con Eldagran para definir atención y medidas preventivas.